Bueno, yo creo que podemos ir comenzando, Rolando. Sí, correcto, correcto. Vamos a iniciar, no sé. Tú eres el modelador y yo eres el invitado, así que por mí empezamos. Bueno, primeramente buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. En nombre de la Autoridad de Innovación Gubernamental, el Instituto Panameño de Derecho y Unas Tecnologías y la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, todos de la República de Panamá, le damos la bienvenida a este conversatorio titulado Regulación de Criptomonedas. Hoy contamos con la participación de nuestro amigo Rolando Rodríguez, honorable diputado suplente de la República de Panamá, quien fue el que presentó el proyecto de ley que busca regular las criptomonedas y las operaciones que se realicen dentro de la República de Panamá. Estimado Rolando, buenas tardes. Te doy ya cordial y oficialmente la bienvenida, dándote las gracias por tomar este tiempo para acompañarnos en la tarde de hoy. Y bueno, discutir este tema. Aquí vas a estar con todos los que somos fanáticos de esta nueva materia. Yo creo que ninguno puede decir que somos especialistas, pero sí somos todos, la mayoría somos fanáticos de emprendedores de todo lo que tiene que ver con la criptoeconomía y por eso te invitamos en la tarde de hoy para que nos acompañaras y bueno, conversar contigo y conocer cuál es, qué te motivó a este anteproyecto ley. Bueno, entonces, en esa misma línea, ya para entrar en materia, ¿qué te motivó a ti a presentar este anteproyecto de ley a la Asamblea Nacional de Diputados que busca regular las criptomonedas o las monedas electrónicas? Bueno, muchas gracias Belisario y a todo el cuerpo técnico de AIG y PANDETEC, obviamente por la invitación. En primer lugar, darle gracias a nuestro señor, a Dios, por tener un día más y estar con salud, sobre todo en esta época tan difícil y obviamente los fenómenos naturales que tenemos en contra. La verdad, pues todo nace por la virtud primero de estar aquí como diputado suplente, que nos confiere ese derecho en primer lugar. Y la curiosidad, pues, no soy tan fanático de las criptomonedas, pero sí tuve una experiencia de poder examinar, la curiosidad de examinar si existe la necesidad de regular este tipo de negocios novedosos, como lo llaman algunos, innovadores, lo dicen otros, y entrar en esa discusión con todos los entes interesados en que Panamá tenga esa inclusión financiera para ese sector que la banca normal o la regulación normal, pues no está cumpliendo o en cierta forma no ha alcanzado. Entonces, entendemos que no puede existir esta regulación, pues, no conocíamos, por ejemplo, muchas formas de re-robustecer este proyecto de ley y iniciamos un borrador. Un borrador para que el que esté interesado, en este caso, pues, vemos que llamamos la atención, que buscamos esa posición de los bancos, de la superintendencia bancaria, de la BAF, y otros entes, regulaciones como la GAFI, regulaciones como CAIC, conoce a tu cliente, que es lo que más o menos, y, precisamente, empezar esa discusión, empezar ese cuestionamiento, ¿quiénes son los entes que realmente puedan aportar a robustecer este proyecto de ley? Nace solamente, o sea, sencillamente, pues, de esa curiosidad, porque es la nueva tecnología, la nueva tendencia, es el mundo cambiante que tenemos, sabemos que otros países han iniciado y de los cuales hemos tomado en virtud sus regulaciones en el derecho comparado para iniciar este pequeño borrador, y con eso, buscar la idea, como lo mencioné, sabemos que somos un país que es pequeño, pero siempre aparecemos en listas grises, siempre aparecemos en listas negras, y no salimos de ese aval, ¿será porque no estamos en ese mundo cambiante e integral de lo que es las nuevas tecnologías? Entonces, el blockchain, el blockchain, la big data, podemos hablarte, por decirte, de los tokens, que existen en varias virtudes de los mismos, el DAC, el Hasprac, creo que se menciona así, y el Allochine. Entonces, son nuevas tecnologías que, para mí, para los humanos mortales, desconocemos cuál es su utilidad, cuál es su funcionamiento, y así sucesivamente. Pues, traer ese mundo a fortalecerlo y crear una regulación lo más amigable con las condiciones de un ecosistema para atraer inversión extranjera. Ahí nace. Ok, Rolando, mira, primeramente es positivo que inicies tu primera pregunta señalando de que este es un proyecto de ley, lo que buscas es traerlo a colación para una discusión abierta, sobre todo nosotros los gremios que estamos metidos en este sector, porque una de las primeras recomendaciones, y en esa misma línea va mi pregunta, pero una de las primeras recomendaciones que yo haría en el proyecto de ley, es que el proyecto de ley lo primero que inicia es diciendo que vamos a regular las operaciones en criptomonedas. Entonces, yo, si fuese tu asesor, lo que te recomendaría es, aprovechando el hub financiero que es Panamá, es, vamos a establecer los pilares para invitar a empresas nacionales y extranjeras a desarrollar esta economía. Y el desarrollo de esa economía te va a traer, primero, más trabajo, segundo, inclusión financiera, y tercero, y tercero, renta, la renta regular que genera cualquier actividad comercial. En ese punto, ¿tú no crees que sería recomendable que este proyecto, que se dedica mucho a hablar sobre las operaciones, la manera como debe ser tributada estas operaciones? ¿No sería mejor decir, mire, señores, aquí tenemos Panamá Pacífico, aquí tenemos Ciudad del Saber, y aquí tenemos un país con una conectividad diferente a la que tiene el resto de Latinoamérica, y si ustedes vienen aquí van a tener por extensión los beneficios que tiene Panamá Pacífico. Por ponerte un ejemplo, ¿no crees que, no crees que si hubieses comenzado el anteproyecto de ley con un lenguaje invitando a la innovación e invitando a la inversión de esta nueva tecnología, que tú mismo has dicho que es muy importante, ¿fue ese mejor? Ok. Recordemos que esto es un borrador, ¿sí? Es un borrador porque él va a mutar y va a cambiar. Se inicia con un anteproyecto, después se prohijado, es revisado y es, como que dice, prohijado, no es la palabra, prohijado ante una comisión. Cuando él llega como proyecto de ley, inclusive cambia de número, cambia automáticamente. Y en ese proceso interín de inclusión, si los gremios están interesados, si las personas realmente creen relevante una reforma o una inclusión a este tipo de transacciones, inclusive el nombre del proyecto de ley cambia, cambia de pie a cabeza. O sea, invitamos a toda esa audiencia que conoce y que maneja el tema de la criptomoneda a que se incluya, a que participe, a que robustezca. Porque tenemos escenarios, como bien lo mencionas, como Panamá Pacífico, como otro, creo que hay una zona de San Miguelito, no recuerdo el nombre, algo que tiene que ver con el tema de tecnología, también de tecnología. Pero buscando siempre eso que mencionaste, la generación de nuevos empleos, ¿sí? Porque puede ser una persona natural, como puede ser una empresa vintage, para el intercambio, o exchange, del tema de intercambio. Entonces, yo creo y considero que este borrador está propuesto para entrar a la discusión. O sea, sencillo, no creo que debemos de ahondar en que solo es la tributación. Puede que el grupo técnico, como asesores, el enfoque fuese viendo una falencia o una falta de regulación, pero no tenemos la verdad absoluta. No encontramos en que esto es definitivo lo que se plantea para el mercado y la apertura de una inversión extranjera, que es lo que se quiere. Porque con los 4 millones de habitantes que tenemos, no vamos a solventar. A pesar de que podamos manejar algún tipo de estadística dentro de las criptomonedas, como decirte que en el 2014 encontramos registro a nivel de la página web para el rastreo de Bitcoin. Desde el 2014 hasta el 2019. Por ejemplo, en el 2014, en remesas recibidas, podemos hablar de que es 166 mil valgoas. Y así sucesivamente fue subiendo. Y encontramos que en el 2019, alrededor de 44.9 millones de dólares entraron. O sea, fueron recibidas, el tema de criptomonedas en Bitcoin solamente. Y saliendo desde el 2019 tuvimos 372.09 millones de dólares. Y así tuvimos en ese ámbito de, oye, aquí estamos viendo una cantidad de dinero y si la podemos tributar y fortalecer una área específica con crisis, que ese era el enfoque de la ley, grabado con un 4%, que como lo dice el artículo 21, era para la Caja del Seguro Social, que como está diseñada realmente, va a fracasar porque es una pirámide, hablándolo en términos ilegales, está diseñada para fracasar porque no está garantizada la jubilación de las próximas generaciones. Y era preocupante. Pero no es el enfoque real de lo que se quiere. El enfoque real de lo que se quiere es si existía la necesidad de regular este tipo de actividad y crear ese ecosistema, ese ámbito atractivo a la generación de empleo y a la generación o a la inversión extranjera, como bien mencionaste. Sí, mira, es interesante cuando tú hablas sobre desde qué momento usted tiene la trazabilidad de las operaciones que de manera en su mayoría legal se da en Panamá con el uso del Bitcoin. En Panamá, a pesar de que no es uno de los países más poblados ni una de las economías más representativas de América Latina, nosotros tenemos 16 ATM de criptomonedas, 17 ATM de criptomonedas. Estamos en el top 5 de los países en América Latina. Tenemos más ATM que creo que Brasil, que Brasil creo que tenía 6 o 8 ATM. Entonces, eso es importante porque la criptoeconomía, aquellas personas que tienen familiares en otros países y quieren hacer transferencias de una manera más económica que lo que te da una de estas empresas remesedoras es muchísimo más barato y en cuestión de segundos. Yo te puedo hacer una transferencia a ti en Bitcoin y en 14 segundos la tiene una persona en Malasia, por ponerte un ejemplo. Entonces, estas son las cuestiones positivas que uno debe entender la tecnología si uno quiere regularla para el beneficio y traer una inclusión financiera dentro de la República de Panamá. Entonces, otra crítica que le han dado al proyecto, yo le conversé, trabastidores, dije, está preparado porque te voy a hacer esta pregunta, es que dicen que esta ley es una copia del proyecto de ley propuesto en el Senado colombiano. Yo creo que nosotros tenemos unas extraordinarias relaciones con Colombia, uno de los países de América Latina que tiene sandbox, nos lleva varios pasos adelante en lo que tiene que ver FinTech y en lo que tiene que ver FinTech y tu economía también son bastante cerrados. Entonces, ¿qué te llevó a ti a utilizar solamente el proyecto colombiano para presentar todo este proyecto? Sí, dentro de la regulación colombiana, bueno, el colombiano lleva, ¿qué? 500 años de avance en temas de leyes, lo mismo que México en el tema de la FinTech. Y creo que nosotros tomamos como base este proyecto de ley colombiano, eso no significa que una vez projejado esto no pueda, como dije anteriormente, cambiar. Pero Colombia maneja las similitudes, tiene un marco jurídico bastante parecido y el derecho comparado se nos ha permitido, pues, buscar eso. Por eso es derecho comparado o comparativo, como lo queramos llamar, si no está malo mi lenguaje jurídico. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar los países que lo están haciendo mejor, que lo están haciendo mejor que México, que lo están haciendo mejor que Panamá, Argentina tiene una regulación. Pero es difícil encontrar una regulación perfecta, como bien lo menciona, este mundo de las criptomonedas es tan cambiante y cada día aparecen nuevas tecnologías. Entonces, en esta materia, creemos o consideramos que el marco de Colombia por las interrelaciones que tenemos era la más adecuada, ¿sí? Parte de ello. Y otra, igual tenemos inclusiones de otros países en este proyecto de ley como primer borrador. No quiere decir que quienes vayan a aportar, este proyecto es de esto, de ustedes los que están interesados, los que manejan realmente el tema. Nosotros no somos especialistas en criptomonedas y recordamos que la postura, como te lo mencioné, de la superintendencia de banco y la superintendencia de valores era nosotros vemos esto muy riesgoso. Y a mí me encantaría cuál es su posición hoy en día después de dos o tres años ya manejando un poco más si los bancos están interesados en participar, si quieren formar parte de esto, conozcamos que tenemos una criptomoneda como Ripley que es centralizada, creo que es la primera centralizada que es diseñada para los bancos. Entonces, si los bancos están, JP Morgan creo que también está en Estados Unidos muy, muy interesada en la realización de, o en la inversión en este tema de criptomonedas con monedas para los bancos centralizadas. Pero, ¿cuánto, cuánto el interés de los bancos en participar y tener una participación, o sea, entrar en una participación de estas transacciones? Si la tienen, tienen las disposiciones. Eso es lo que estamos generando. No es que si viene de México, si viene de Colombia o de España, Rusia tiene una legislación, Japón tiene una de las más robustas, como lo hacemos en la exposición de motivo, y así sucesivamente. En España se empezó una que otra discusión, pero no es tan claro. Cuba no la tiene, pero hay transacciones en Cuba que te multiplican, te hacen más rentable de transferir en Bitcoin que en dólares, de una MoneyGram o etcétera, las que reconozcamos por aquí. Pero, las personas han buscado la manera de introducir esto, quién está interesado en Cuba para hacer una transacción. Y si envío 100 dólares a través de Bitcoin, me resulta que recibo 105 dólares, alrededor de 105 dólares. Pero si envío una transacción normal por un banco, recibo 97 dólares. O sea, obtengo ganancias de esta transacción. más o menos es una de las amplitudes de esto. Y no sé si responde tu pregunta. No, sí, yo creo, yo creo, yo, como conversamos anteriormente, yo entiendo, yo entiendo de que tú lo que quisiste fue proponer algo y sentiste que Colombia era lo que más se asemejaba a Panamá. Hay un punto muy importante en lo que acabas de señalar y está relacionado con mi próxima pregunta cuando dices que los supervisores financieros deben entrar también a ver esto y su criterio debe cambiar. Y es cierto, en el proyecto de ley tú hablas de que quien debe encargarse de este registro es la dirección de comercio electrónico. Yo te diría que sería un, yo no te lo recomendaría. ¿Por qué? Porque la dirección de comercio electrónico primero no tiene una, no tiene para mí una estructura ni un conocimiento ni siquiera va a estar relacionado con todo lo que se puede ir generando en criptomonedas. Porque si uno habla de ICO, que si tocas el tema, si se toca el tema de ICO en el proyecto de ley de Initial Coin Offering, tú lo dices, si el ICO que se emite es un asset token, es un token de patrimonio para buscarle una traducción, es una emisión, es un valor lo que tú estás emitiendo en criptomonedas, a mi juicio, quien debe tener la jurisdicción y la superintendencia del mercado de valores como un nuevo producto que ofrece Panamá, no tiene que ser toda una oferta pública de valores. También para aquellos que quieran hacerlo más económico pueden realizar un ICO y no necesitan una casa de valor, necesitarías un exchange para que hiciera la emisión de las monedas, de los asset tokens. Entonces, yo creo que tomando en consideración que doctrinalmente existen tres grandes grupos de tokens o de criptomonedas y uno de los más importantes va a ser todo lo que tiene que ver con tokenizaciones de activos o tokenizaciones de valor o tokenizaciones de bonos, creo que encasillar todo en la dirección de comercio electrónico no sería lo más recomendable porque ellos no tienen esa formación si lo que queremos incentivar es que se desarrolle esa industria en Panamá. Si lo que queremos es darle seguimiento a las operaciones que se realizan para tributarlas, no te lo recomendaría. Si éramos un infierno financiero, muchas potencias europeas estuvieran contentas, podrían ser ponen contentos cuando nosotros tributamos hasta lo que se mueve, pero yo no te recomendaría esto, yo te recomendaría pensando en el desarrollo de la República, sería bonito de que reflexionáramos sobre ese punto de la dirección de comercio electrónico y entendamos de que todas estas emisiones van a estar relacionadas con los supervisores financieros salvo los tokens de utilidad. No sé tú qué piensas, ¿tú crees que está escrito sobre piedra la dirección de comercio electrónico? ¿No crees que sería mejor que dependiendo del tipo de tokens entonces entre un supervisor a regular y a vía acuerdo, así no entramos en una norma tan rígida? ¿Cuál es tu opinión, Rolando? Bueno, definitivamente tú acabas de darme la respuesta como el caballo blanco de Napoleón. No está escrito sobre piedra, pero es muy importante señalar cuál es la posición de la superintendencia de valores, la superintendencia de bancos. ¿Están ellos interesados en participar? ¿Cuál es su postura? O sea, esa es la pregunta que tenemos por su pronunciación en el 2017. Sencillamente, pues, no vamos a incluir a una entidad que hizo una pronunciación muy apática, muy distante, entonces, hoy en día ya creo que deben de conocer cuál es su postura. No deberíamos, la sabían en ese momento, pero puede que haya, puede que ya exista la forma de poder ellos entrar en acción, o sea, en competencia, en actividad, porque sí los vincula directamente, como bien mencioné. Así que, es interesante que formen parte. Para mí, mi postura es que me gustaría que formen parte, para mí, y no es que yo creo, ellos tienen participación en esto. no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tú, y tú también has copiado una buena farsa de que esto es importante para la inclusión financiera y para eso tenemos que estar todos los entes relacionados con el mercado financiero dentro de esta propuesta o dentro del desarrollo de esta industria, si queremos que sea eficiente y nos traiga un resultado positivo como país. Otra pregunta más, hay un principio que se utiliza mucho en derecho electrónico que es sobre la neutralidad, sobre la neutralidad tecnológica, es decir, la libertad de contratar. A veces siento que el proyecto en alguna de sus partes trata de regular tecnología cuando la tecnología, a mi juicio, no debe ser regulada porque es una libertad que yo tengo para utilizar un tipo de tecnología, sin embargo, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que debes regular a las personas que utilizan esa tecnología. Entonces, ¿cuál tú piensas que es tu línea? ¿Piensas que debemos seguir respetando el principio de neutralidad tecnológica y buscar el producto final de lo que nace esa neutralidad si está relacionado con un servicio en criptoactivos o en criptomonedas, perdón? Tal cual como lo menciona, no se busca regular la tecnología pues si encontramos el blockchain es difícil rastrear las transacciones o los números de transacciones que mantenemos con él. Es uno de los ejemplos. Lo que tenemos que regular o buscar el enfoque es regular a las personas que utilizan esta tecnología para bien o para mal, para malversación de fondos, para la inversión de fondos de lavado activo, etcétera. Es como la norma de conoce a tu cliente. Yo creo que eso enmarca ese principio. El principio de neutralidad de tecnología obviamente no podemos regular la tecnología, tenemos que ir de la mano y apoyar a la tecnología que se desenvuelve y desarrolle para la administración de estos fondos y el desarrollo humano totalmente de la creación de empleo como lo menciono. No veo el enfoque regular a la tecnología sino a los entes que lo utilizan nosotros, los seres humanos. Sí, mira, mira, diste un punto muy importante que es sobre conozca a tu cliente, conozca, yo creo que es muy importante una de las grandes críticas que ha sufrido el contante de trance que uno realiza con criptomonedas es que no existe un control de conoce a tu cliente, no existen proformas porque es un mercado bastante nuevo, pero por lo menos sí existe trazabilidad de las operaciones que uno realiza, pero sí es importante y yo creo que la República de Panamá o sobre todo que la propia criptoeconomía trae consigo smart contract que uno puede trabajar mucho más fácil con todo lo que sea realizar una debida diligencia de una manera más expedita, creo que sí, creo que es un punto importante que nosotros y creo que todos los sectores y los gremios te vamos a apoyar que sí queremos desarrollar una criptoeconomía con un alto conocimiento de conozca a su cliente para que Panamá no siga cayendo en estos listados que bueno, cómodos no son, no es para medalla olímpica sino es para otra cosa que no las dan, así que sí estoy de acuerdo contigo en ese punto un punto que me llamó la atención en el proyecto de ley ahora que hablamos de debida diligencia es que el proyecto de ley dice que las operaciones sospechosas hay que enviárselas a la Fiscalía de la Nación yo creo que eso fue un error al momento que hicieron el proyecto de ley definitivamente tienes toda la razón hay una falta lo reconocemos y obviamente quienes tienen que regular este tema es la UAF y no es un error y esperamos que pues en su oído un momento pues corregirlo ¿no? que sería en su primer debate o sea una subcomisión y si existe de aquí a ese momento algún ente que se pueda aportar y fortalecer pues excelente por eso digo que la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Banco deben tomar parte en esto ¿sí? deben deben de tomar parte Sí totalmente totalmente de acuerdo contigo entonces te voy a hacer una pregunta más para después ir a la pregunta de nuestra audiencia mira hay un punto que se señala en la ley que yo siempre lo he visto como quizás un punto más quizás las criptomonedas pueden ser una consecuencia de esa industria que es que se refiere a la fintech hay una en las definiciones se habla sobre fintech actualmente en la República de Panamá no tenemos una ley sobre fintech la semana pasada tuvimos una noticia muy positiva en el cual el Superintendente de Banco en su LinkedIn puso de que ellos puso abiertamente confirmó lo que dijo en otro evento que yo participé con él de que ellos están empezando ya a ser una arenera o un sandbox regular un sector bancario que sería fenomenal si eso se da entonces tú no crees que la fintech es un fenómeno que va que va que va a ayudar a la República de Panamá entendiendo que aquí solamente el 44% de las personas están bancarizadas es decir que tienes un 66% de población que no tiene servicios financieros y a través de la fintech lo puedes tener tú no crees que que el tema fintech debe ser un tema que debemos desarrollar en una legislación independiente de la criptomoneda y yo hasta me atrevería a recomendarte Rolando de que sería mejor regular fintech antes de entrar en algo que está en constante evolución como las criptomonedas y que mientras más vemos de otros países más aprendemos no sé tu opinión por favor sí para mí tú tienes toda la razón en la falta de una regulación de una ley como por ejemplo México que creo que es una de las más robustas a nivel de Latinoamérica y obviamente desarrollar las sandbox para poder entonces entrar en materia de criptomonedas obviamente en el camino pues lo hemos podido analizar pero primero pusimos la carreta delante de los huellos pero bueno yo me pongo a disposición don Castillo en cualquier iniciativa que podamos lograr porque es necesario igual a los medios los invitamos por nuestra parte a estar interesados en participar en esa creación de una ley porque es necesaria la verdad mi postura es muy necesaria en estos momentos no si yo creo que yo también muchas gracias primero por por la invitación que nos hace yo estoy seguro que como miembro de del Instituto Panameño de Derecho y Tecnología claro que vamos a tomarte la palabra lo mismo estoy seguro de los amigos de la cámara digital de blockchain entonces porque es un punto muy importante es una legislación que nosotros requerimos yo sé que hay muchas personas que dicen que tener tanta regulación no es bueno pero lamentablemente yo yo antes me vestía mucho de esa actitud patriota pero si nosotros no tenemos una reglamentación para este tipo de industria no sé nos es más difícil que el resto de los de nuestros hermanos latinoamericanos porque nosotros si estamos debajo de lo que dice Gafi debajo de lo que dice de lo que dice la OCDE ellos son con nosotros más beligerantes que con el resto de la nación del resto de Latinoamérica así que por eso yo también soy de los que promueven una legislación un certificado porque yo siento que es un certificado de legalidad a lo que estamos haciendo y después no nos aparecen con otra película como la que ya tenemos en Netflix totalmente de acuerdo entonces voy ahora te voy a hacer unas consultas aquí que tenemos de unas preguntas que nos han hecho nuestros nuestros oyentes aquí Rolando estás ahí si aquí estamos aquí estamos vamos entonces con la pregunta disculpa mira aquí tenemos una tenemos una pregunta de Oliver Romero dice quisiera saber cómo la la dirección general de comercio electrónico del ministerio de comercio industria va a rastrear las transacciones que usan criptografía que hacen las personas peer to peer yo creo que si dime yo creo que la la pregunta de 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 Oliver es muy bueno porque es difícil rastrear algo que es descentralizado entonces si yo hago una transacción contigo entre iguales electrónicos va a ser bastante difícil que la dirección general de comercio electrónico tenga una 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 tecnología una tecnología que pueda registrar todo este tipo de todo este tipo de operaciones yo creo que que hacia allá Oliver es donde donde va dirigiendo su pregunta ok creo que de repente la interpretación de esos artículos es la que es la que crea estas preguntas o estas dudas o sea en en sí para que la dirección registre o lleve el control de las transacciones es para que lleve un registro de las empresas que estén a bien interesadas en instalarse como entes de transacciones con criptomonedas y por eso más adelante menciono al ministerio de economía y finanzas y la tributación porque ya el ministerio de economía y finanzas lleva al monitoreo de estas transacciones lo que hemos podido conversar de una u otra manera con el MEF es eso obviamente no tributan solo las le dan seguimiento que creo que fue la palabra que nos dio más no un informe de las mismas entonces quedamos con esa gran duda o sea no podemos decir la dirección general del comercio así como registra las marcas así como registra el derecho del autor así como registra y lleva el control de eso de tecnológicas que llevamos aquí en Panamá entonces por eso buscamos la firma virtual no es que ellos van a darle seguimiento a todas las transacciones sino como crear el registro ok podemos decir que Ampime pudiera llevar un registro de las micro pequeñas empresas que quieran invertir en criptomonedas nosotros no sabemos pero tiene Ampime la capacidad de llevar o la tecnología para poder capacitar a estas personas que están interesadas en llevar un negocio de criptomonedas hay que tener una dirección como esta en Pandetec que pueda capacitar llevar en la mano a estas pero no tiene los incentivos que tiene Ampime entonces veamos o encontremos mejor que todo cuál es la entidad que realmente puede llevar y que le quede la camisa al micro pequeño y al gran inversor extranjero que quiera instalarse en Panamá para poder llevar esta regulación o este registro de las empresas más que todo es llevar el registro de las empresas la tributación cuando tú declaras tu renta tú abres tus libros y obviamente dependiendo de tus transacciones vas a mostrar si tuviste crédito o tuviste ganancias por eso lo pusimos al nivel trimestral pero ese es tema de hate tema contable no es lo que infiere la dirección general de comercio electrónico ok aquí hay otra otra pregunta de Oliver Romero dice la superintendencia de bancos indicó en el 2018 que el tema de las criptomonedas está fuera de su ámbito de regulación esto quiere decir que esto quiere decir entonces que los bancos van a aceptar que ya les vendan mis monedas digitales si se llega a aprobar el proyecto desconocemos la postura de los bancos hoy en día desconocida eso fue hace dos años creo que lo hicimos mención hace unos minutos y eso es lo que queremos saber cuál va a ser la postura en una nueva regulación que están dispuestos a ello o cómo están dispuestos a ello en participar en esta nueva en este nuevo en este uso de nueva tecnología se mantiene en esa postura y yo no soy el experto en criptomonedas los expertos son ustedes ustedes que están dentro de esta dentro de esta y eso es lo que estamos buscando a los expertos a las personas que puedan robustecer este proyecto de ley si no fuera el experto créanme que el proyecto de ley no tuviera parte de Colombia parte de Argentina parte de España o de México estuviera panaminizado totalmente o si hubiera tenido la oportunidad de conocerlos antes de ahora el espacio se están creando las condiciones y yo creo que es bueno que todos participemos y sobre todo estas entidades que a veces me son la pregunta porque necesitamos conocer su postura y hasta donde quieren participar donde quieren entrar en este en este nuevo en estas nuevas tecnologías o sea yo no puedo responder por ello me gustaría vuelvo y lo repito que ellos tomen participación que ellos puedan decir estos son las reglas del juego con A B y C creemos las condiciones adecuadas yo creo que yo apoyándote un poco y una 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 percepción muy particular creo que la la superintendencia de banco más que todo lo que lo que quería señalar era de que ellos no regulan el bitcoin y tienen razón el bitcoin primero no es un medio de pago no es una moneda no es una moneda fiduciaria así que la superintendencia tampoco ni siquiera es un banco central para tener para tener injerencias en políticas de emisión de moneda porque nosotros no emitimos papel moneda pero si se están dando a nivel internacional y eso eventualmente la super va a tener que tomar una una postura que ya muchos mercados del primer mundo ya sus clientes pueden tener criptomonedas en sus bancos eso ya está pasando en Estados Unidos en Alemania e Inglaterra entonces creo que creo que la postura debe de cambiar creo que que hay un temor infundado en gran medida a todo lo que tiene que ver con lavado de activos entonces también ahí nos toca a nosotros a los gremios dar un poco de dar un poco de instrucción a los que no conocen este sector por lo menos yo formo también parte de World Compliance Association y uno de los puntos que nosotros estamos viendo es como como representar una propuesta de que este sector florezca en Panamá y florezca con una cultura de cumplimiento lo suficientemente buena para que se dé una en condiciones ventajosas para todos nosotros entonces hay otra consulta aquí que también que hace César dice buenas tardes honorable diputado suplente conoce las comisiones y riesgos asociados a esta inversión de cuándo es el porcentaje de impuesto que se va a cobrar del 4 o del 10% o el proyecto está mal redactado bueno el proyecto de ley dicta el 4% no el 10% ok este aquí una pregunta una consulta de nico que creo que es bastante interesante dice existe una ley fiscal que prohíbe cobrar un impuesto de ingresos del extranjero este es un hincapié del anteproyecto que tienen que observar porque no puedo cobrar un impuesto por una criptomoneda totalmente extranjera creada fuera de panamá creo que es una 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 consulta y un comentario muy favorable porque digamos cualquiera persona que invierte una bolsa aparte de la bolsa panameña no tiene que tributar en panamá entonces lo que entiendo en la escuela es que dice porque si la cripto no está en panamá tú me tienes que tributar a mí por algo que está fuera de panamá si eso la extraterritorial lo que hablamos de donde donde inicia o donde mantiene no recuerdo la frase donde mantiene por decirlo su hardware o su centro la criptomoneda es interesante lo que menciona él o ella no sé en en este en esta pregunta porque justamente en esa parte de la tributación es que tenemos un limbo o sea si existe para tributarla no existe para tributarla es una transacción que estró a panamá si entraron dos mil dólares a panamá yo los puedo grabar como los grabo porque es una fuente extranjera es una fuente nacional entremos en materia invitamos a todos esas dudas y esas preguntas para poder resolverla porque vuelvo y repito no se trata de solamente tributar y cobrar un impuesto es crear las condiciones para ese mercado si podemos entrar en competencia de ese mercado y llamar a la inversión extranjera nuevamente lo repito y a la generación de nuevos empleos porque podemos trabajar desde casa con criptomonedas podemos usar ese teletrabajo podemos utilizar nuestras tecnologías de internet mi computadora inclusive mi celular porque un wallet el electrónico lo puedo descargar en mi celular es una aplicación yo creo que esas son herramientas que tenemos que utilizar si mira yo creo que yo he leído varios comentarios Rolando y siento la responsabilidad de hacértelo y que muchas personas lo dicen o sea generalmente las personas que primero las operaciones en criptomonedas no son operaciones que se dan no son operaciones en Panamá bajo ley panameña no debe aplicar aplica entonces el principio de territorialidad de que no debes no debes estransarla porque son fuera de la República de Panamá salvo que sea una emisión que hagas en Panamá y tú quieres y tú quieres aplicarle entonces un impuesto al mercado primario porque el mercado secundario se te va a salir del país puedo que hasta el mismo mercado se te va a salir del país porque estamos hablando de una de una de una forma de financiamiento que no conoce frontera porque todo va sobre las todo va sobre sobre una plataforma mundial de blockchain completamente descentralizada entonces es bien bien difícil concluir que uno va a lograr establecer un impuesto porque porque yo creo que el el esfuerzo que se va a hacer por querer trazarlo no va a ser no va a ser consono con lo que con lo que posiblemente uno pueda uno pueda recuperar entonces por eso es que por eso es que en el principio yo sí te dije que que como que si yo fuese tu asesor lo que yo te recomendaría es darle la darle la vuelta al anteproyecto entendemos que existe una parte fiscal pero nunca debemos de nunca debemos olvidar que un impuesto es la consecuencia de una oferta económica bien dada y ahora mismo no tenemos la oferta económica porque no somos no somos una figura en en ni siquiera el sector latinoamericano de criptoeconomía entonces lo que nosotros primero debemos de tratar es de poner a Panamá como un país pro y pro desarrollo esta tecnología y te vas a dar cuenta que las empresas que vienen a Panamá a nacionalizarse o a domiciliarse perdón más las personas que esas empresas contratan más todos los panameños que comienzan a desarrollar tecnologías similares a esas empresas te van a generar más trabajo te van a generar más ingresos directos o indirectos que ponerse a establecer una tasa fiscal sobre una sobre transacciones de un de 4.2 millones de sapiens que es lo que tiene la República de Panamá aproximadamente yo creo que varias personas lo han dicho yo creo que incentivar yo creo que incentivar es importante y bueno también ha sido importante que tú has dicho de que este proyecto no está escrito en piedra y de que todos nosotros los interesados te podemos hacer llegar nuestro comentario y estoy seguro que la mayoría de las personas que estamos que estamos que estamos muy metidos en en este en este en esta industria lo que queremos es un desarrollo lo que queremos es ver un país como líder y tú vas a ver que siendo líder nos va a ir mejor que utilizando una política tributaria de infierno fiscal entonces vamos a ver otra pregunta por acá César tiene otra pregunta bueno César número 2 no sé si es el número 1 y por qué mejor no se implementa el blockchain dentro del gobierno así que hayan registrado todas las transacciones primero demuestre que van a manejar mejor nuestros impuestos para así yo poder pagarlos sin protestar yo bueno tú tienes esa pregunta es más para IG que para que para mí como diputado yo creo que yo creo que es interesante yo creo que yo creo que yo creo que la autoridad de la la IG va hacia hacia esa línea pero si nosotros tuviésemos un un gobierno todo que corría sobre blockchain fuéramos mucho más eficientes yo siempre pongo ejemplos y después lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos hubiera sido sobre plataforma blockchain no teníamos nada de estos reclamos que se están dando así que esto es muy interesante definitivamente allá vamos pero a qué a qué velocidad no lo sabemos o sea sí bueno hay que acelerar este gobierno pues no ha tenido la mejor de la suerte si se le puede llamar a eso o el mejor de los destinos una pandemia golpes de huracanes que hemos tenido cuarentena o sea las condiciones igual o sea si la vemos con cabeza fría no no es porque somos parte del gobierno o lo que sea rodeando la bandera política creo que el mundo entero ha estado golpeado no solo este gobierno no solo este país o sea son son las condiciones que crean la la verdad ese ecosistema para poder evolucionar y ir cambiando y no es la culpa del estado del gobierno actual son las condiciones yo pienso mucho que no es casualidad condiciones climáticas condiciones económicas condiciones de salud que en este momento nos atacaron y bueno esperamos que 2021 traiga esa rosa roja que tanto hablaba el presidente que vamos a esa luz al final del túnel mira aquí hay aquí hay un comentario de David Sucre dice yo creo que lo que debe buscar la norma es atraer empresas a crear y registrarse como bolsa de cripto como bolsas de cripto en Panamá me parece que eso ayuda primero a ir educando a los panameños a qué es una cripto y cómo se come eso creo que es importante como es importante una bolsa una que tuviésemos una una dirección de que se generara una bolsa de cripto creo que ahí podríamos incluir ahí no tendríamos que irnos por por cada uno de los reguladores también es sería interesante es más podríamos hasta ver las bolsas estas de commodities y darle y aquellas cripto que son medio de pago a ser como hicieron los americanos que le están dando la condición de commodities y de esa manera de esa de esa manera incentivar el desarrollo de esa industria aquí en Panamá así que vamos a ver otro punto por acá de verdad que sí sería muy interesante ese aspecto ese punto que nos acaban de tocar una bolsa sería interesante porque así podríamos podríamos un solo una sola dirección que se encargara de de todo de todo esto de toda esta nueva industria bueno Rolando ya tenemos una hora yo creo que en nombre de del AIG del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y la Cámara de Comercio Digital y Blockchain te doy las gracias por por habernos acompañado en la tarde de hoy y te doy doblemente las gracias por habernos invitado a a revisar y a mandarte nuestra recomendación sobre el proyecto ley y en este caso yo siempre siempre he dicho que uno no solamente debe criticar uno también debe actuar así que ahora que tú has tendido un puente de ahora que has tendido un puente hacia hacia nosotros los gremios que vemos esta industria nos toca entonces de nuestra parte hacerte llegar nuestros comentarios y por lo menos un servidor ponerme 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 a los servicios de la nación porque yo lo que quiero que Panamá sea reconocida en este ambiente como somos reconocidos en otros así que creo que no soy el único somos muchos panameños muy buenos panameños que pensamos así así que muchas gracias no sé si tienes algunas palabras la audiencia es tuya bueno gracias a ustedes por la invitación sobre todo Belisario ese interés pues por participar que ha demostrado y creo que toda la sociedad que está escuchando la cámara de comercio la institución AIG la Ipandetec y es interesante esperemos que más personas se muestren interesadas en este proyecto este proyecto de ley es suyo no es de este diputado es suyo está a su disposición podemos darle la vuelta podemos transformarlo es un maíz pero podemos hacer unas tortillas podemos hacer unas empanadas ustedes decidan cómo lo llevamos de la mano o si queremos que este proyecto de ley sea amarrado a las nuevas tecnologías incluyendo a todos los entes que tenemos hoy en día si no es la si no es la AIG si no es la DGI si no es la Dirección General de Comercio y Lutrínico deseamos cuál es el mejor escenario o ustedes que son los expertos los invito nuevamente con todo con toda la honestidad con toda la sinceridad a que formen parte a que lo robustezcan que esto es de ustedes no es de este diputado yo creo que dándole esos esos incentivos fiscales a traer esa inversión extranjera en beneficios en incentivos mencionaste la bolsa de cripto yo creo que son escenarios atractivos y condiciones no es mi disposición no es tributar y cobrar todo sino generar nuevos empleos generar nuevos negocios que el panameño común conozca estas nuevas tecnologías que ese que está en su casa que tiene 3, 4, 5, 6 meses que no trabaja tiene un computador pueda formar parte que tenga esa ansiedad de conocer que es una criptomoneda que es un token la altcoin todo lo que tenga que ver referente a este nuevo mundo de tecnología necesitamos que ese panameño que está en su casa que no tiene trabajo tome participación en esto y con mucho gusto vuelvo y lo recalco pongo a disposición el despacho de nuestra de nuestra curul para enfrentar y poder fortalecer este proyecto de ley y los que tengas como el tema de la fintech que es muy interesante que va de la mano con esto que necesitamos crear esas sandbox o sea o esas condiciones para poder llevar de la mano este negocio de criptomonedas estas nuevas inversiones que son las criptomonedas muchas gracias Dios me lo bendiga a todos y bueno ya sabes puertas abiertas muchas gracias Rolando tomamos tu palabra y gracias por haber gracias por haber por habernos dado la tarde de hoy para conversar sobre el proyecto ley que propuso que pase una una feliz tarde y gracias a todos los que nos acompañaron por haberse tomado esta hora que hemos tratado de hacer lo más lo más positivo y lo más fructífero por el bien de todo nuestro por el bien de todo nuestro país así que un abrazo y gracias Rolando y gracias a todos por haber participado y gracias a todos y gracias a todos Gracias. 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 Gracias.